Al parecer les gustó bastante el video que hice sobre todas las versiones de Nuketown y me estuvieron pidiendo bastante hablar de otro mapa, así que aquí les traigo el ranking de todas las versiones de Shipment y cuál es el mejor, si es icónico mapa de la saga Modern Warfare, vamos a repasar todas y cada una de sus versiones de las que hay a lo largo de todos los juegos, vamos a analizarlas un poco y determinaremos cuál es la mejor versión de este mítico mapa. Antes de empezar, por favor, díganme para ustedes cuál es la mejor versión de Shipment y ya sin más, comencemos. Empezamos como no en Call of Duty 4, donde encontramos la primera primerísima versión de cargamento, es la clásica, la básica en cuanto a localización, es muy interesante en su momento y creo que a día de hoy sigue siendo el mapa más pequeño en la historia de Call of Duty 4. Se nota lo caótico que es, es brutal, los spawns están rotísimos, aunque eso no es un error de diseño como tal, simplemente cuando hay muchos jugadores, pues simplemente es difícil balancear estos puntos de reaparición. El mapa es grandioso para subir armas de nivel por las cortas distancias, lógicamente los subfusiles destacan de manera brutal, pero tengo que decir que el aspecto gráfico no me gusta, se ve gris, se ve feo. Es verdad que con determinados mods le podemos arreglar ese aspecto, pero lo que es la versión original se ve fea, y no es que el juego no tenga recursos para no ser excelente, en ese sentido me parece un tanto decepcionante. Vamos a Call of Duty Ghosts donde nos encontramos Showtime, sin duda la versión más interesante del mapa, no necesariamente la mejor, pero sin duda la más interesante. Nos encontramos con un mapa que conserva todo lo que es la raíz de shipment, o sea lo básico, la figura cuadrada, los contenedores, la distribución, la esencia se mantiene y de la mejor manera. Pero lo que más me gusta de esta versión son las expansiones que se le hacen, los pasillos añadidos a cada lado del mapa, es más, esa parte de la altura me encanta, el detalle de que parezca un campo de una competición con gente aplaudiendo y un narrador, a mi me encanta, lo hace super dinámico. Me recuerda mucho al mapa Trash Ball de Gears of War 3, adoro ese mapa y me recuerda mucho su estructura. Visualmente el mapa me parece un poco sobrecargado, pero me gusta la estética, la paleta de colores, la ambientación, todo eso es único. Me parece un mapa sumamente disfrutable y que por las expansiones de los pasillos se puede hacer mucho menos caótico y por lo tanto más jugable que los demás, sin duda de las mejores versiones. Pasamos a Modern Warfare Remasterizado, donde básicamente tenemos la misma versión de Shipment que en el Call of Duty 4 original, la misma y con los mismos fallos. Alguien me tiene que explicar por qué carajos, teniendo gráficos tan bonitos como los tiene este juego, de tan alta calidad, por qué demonios no se le pasó una capa de color, una capa de vida a Shipment. Es horrible en el apartado gráfico, es demasiado gris, muy oscuro, demasiado opaco y no combina nada con la estética del juego, para nada, es fatal, es horrible. Y pese a que jugablemente sigue siendo muy divertido, deberían corregir eso. Hora de la segunda guerra mundial, tenemos que ir a World War 2, donde nos encontramos Shipment 1944. Y tenemos la misma versión de Call of Duty 4 en cuanto a distribución, en cuanto a colocación de los contenedores, lo cual está muy bien, o sea, los que están abiertos, los que no, todo eso es lo mismo y está bastante genial. Ahora bien, en el aspecto gráfico y la ambientación, este le pega mil vueltas al original, el nivel de detalle, como se toma en serio la ambientación, como caracteriza el mapa de manera tan genial, en serio te sientes en la segunda guerra. Pese a ser el mapa que es, tan caótico, está bien logrado. Los gráficos de este juego, por Dios, ese solecito es maravilloso. Al fin, otra buena versión a nivel gráfico, un juego que sabe explorar bien sus recursos, además, las armas del World War 2, no sé si es impresión mía, pero encajan muy bien en el funcionamiento del mapa. El meta de subfusiles de este juego le viene grandioso y se pueden hacer locuras. Sin duda, otra grandísima versión de Shipment. Volvemos a la modernidad, Modern Warfare, nos encontramos otra gran versión del mapa, cerca de ser la mejor, porque aprovecha todas las virtudes de sus predecesores y la unen en un único mapa. En cuanto a la distribución, cambia notablemente, ahora los contenedores abiertos no son los mismos, están como dados la vuelta en según qué zonas, lo cual me encanta porque cambia radicalmente el gameplay, y eso es fabuloso. Luego, el aspecto gráfico, pues, ¿qué quieren que les diga? El mejor de toda la saga, nada que agregar, la paleta de colores, iluminación, los shaders, es brutal. Incluso, añadamos la movilidad y el armero de este juego, o sea, ayuda muchísimo a la jugabilidad del mapa, se siente muy fresco, muy agradable, encaja a la perfección con todo. La ambientación vuelve a ser genial, cuadra muy bien con el juego, y no sé si soy el único, pero me parece que el mapa es muy limpio, no me parece que esté tan sobrecargado, es verdad que hay detallitos, pero me parece un mapa muy limpio, y en un mapa tan pequeño es algo que se aprecia mucho. Sin duda, de los mejores del juego, súper disfrutable y de las mejores versiones. Volvemos a la guerra, Code Vanguard, quizás de lo poquísimo destacable de este juego. Cambia bastante bien la distribución original del mapa, ahora le presta mucha más atención al tema de las alturas, lo cual ofrece una nueva perspectiva del mapa, eso está bien. La movilidad acompaña las ideas del mapa y en el aspecto jugable también. En el tema gráfico me parece muy inferior a la brillantez que tuvieron los anteriores dos, se descuida mucho las iluminaciones, todo está muy dejado en serio, aunque está mejor que otros. La ambientación en el Pacífico creo que me gusta, la presencia de palmeras, los alrededores, el mar, las montañas, ese ambiente de archipiélago en general, me gusta. Los detalles no son lo mejor, ni mucho menos, pero no están del todo mal tampoco, cumplen bien su función, no creo que estemos hablando de un mapa excepcional, pero que cumple su función y que es excelente para subir nivel de armas, lo cual está bien. Y volvemos a Modern Warfare, estamos en Modern Warfare 2 y si me lo permiten, nos encontramos ante la indiscutible mejor versión de Shipment, pero de todas, sin duda. Si hablamos de distribución, volvemos a lo básico, se obvian las alturas, ya no más nada de escalar y en cuanto a las puertas de los contenedores, volvemos a lo clásico, lo cual me parece excelente porque así se diferencia de su propio antecesor. Las armas y la movilidad vuelven a estar brillantes, se disfruta muchísimo jugar este mapa, cualquier arma es funcional, subir armas es increíble y eso es la función de este mapa, pero ahora, hablando de lo serio verdaderamente, creo que el punto más fuerte de este mapa sin dudas es la ambientación. Loquísimo, un Shipment casi de noche, donde tenemos luces bien repartidas por los contenedores que hacen brillar aún más el aspecto gráfico del juego, y eso sin hablar de los alrededores, en un barco, en medio de un barco, en medio del océano, o sea, me encanta, porque no olvidemos que el mapa se llama cargamento, o sea, creo que es pura esencia. Me encanta la ambientación, lo bonito que es, cada luz se aprecia mucho, es oscuro pero no gris como lo eran los primeros, este tiene muchísimo carisma y me parece que es indudablemente la mejor versión de Shipment, y mi favorita claramente. Y bueno amigos, esas fueron todas las versiones de Shipment, sé que fueron menos que en Nuketown, pero igual creo que tuvimos bastantes mapas para entretenernos. Yo ya les comenté cuál es para mí la mejor versión, quizás algo inesperado, pero así es como lo veo yo, esperemos saber cómo será el Shipment que nos traiga el Modern Warfare 3, de pronto se coloca como el nuevo mejor, sería una sorpresa, pero sería espectacular. Déjenme por favor para ustedes cuál es la mejor versión de este mapa, cuál es su versión favorita, la que más les gusta además, de qué otro mapa les gustaría que hiciéramos la evolución, ver cuál es el mejor, saben que siempre los leo y siempre respondo. Recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo, vamos por más y ya sin más, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado, recuerden que yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima, adiós.